Lo que es coleche hoy día se debe a todos los asociados, a su personal que colabora con coleche, pero básicamente a la necesidad de tener una planta de alimento, de tener probablemente en el futuro una planta de procesamiento de lácteos, porque ese es el objetivo final de nuestra producción. Buenas tardes, mi nombre es Benancio González Coba, número 466 de nuestra cooperativa Coleche. Tengo 43 años de estar en estas áreas y una de las actividades que vi que era razonable para esta zona por condiciones de clima y humedad y suficiente agua, vi que era necesario transformar mi explotación en una explotación lechera. Inmediatamente vi que los resultados empezaban a ser más oportunos y más rentables. Y el siguiente capítulo fue ver la necesidad de cómo podía tener relaciones con el sector lechero. Para esta razón y con muy buenos ojos participar en Coleche. En Coleche fui, en algunas oportunidades fui parte de la junta directiva. Veo que hoy día la cooperativa ha crecido de tal manera que pues ya es hasta sorprendente el crecimiento que tiene nuestra organización. Siempre he pensado que nuestro colectivo de asociación depende de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, Coleche somos todos. Gracias. Gracias. Gracias.